Esta noche en Zona de Strike, los Rojos del Águila con semana de 3-3 ante equipos del Norte. El equipo busca refuerzos para el final del torneo. Esta noche iniciaron serie ante los Diablos. Se le niega el segundo triunfo a Luis Mendoza. Además, todas las estadísticas, posiciones y próximas series, así como el seguimiento a los veracruzanos en la Liga Mexicana, en seguida, en Zona de Strike. ¡Comenzamos! Bienvenidos, buenas noches a la zona de estar. Como acá, Darúnez, la más cordial de la bienvenida. Todo el nombre del equipo que hace posible esta transmisión, por supuesto, del Rey de los Deportes. Se viste de gala en este lunes por la noche. Noche en la cual los Rojos del Águila ya ganaron su partido esta noche en el inicio de la serie contra los Diablos Rojos del México. De eso platicaremos más adelante. En tanto, saludamos a Paola Ríos, que se encuentra en la corresponsal de Veracruz. Y contigo, Paola, vamos a compartir al público la pregunta del día. La pregunta del día, por supuesto, es... ¿Cree que el equipo Rojos del Águila necesita refuerzos? ¿Sí o no? En todo caso de que diga que sí hace falta refuerzos, pues díganos en qué posiciones. Paola, ¿tú qué opinas de la pregunta del día? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañero. Vale, a toda la gente que nos sintoniza. Pues los Rojos del Águila necesitan, hay que decirlo, un segunda base. Un jugador que sea importante para ellos, que les aporten el bateo y sobre todo a la defensiva. Yo creo que por ahí va la situación. Y no nos extraña que un insider podría llegar a la organización de los Rojos del Águila en próximas fechas, Cristian. Sí, Paola, porque todos los equipos están reforzando, inclusive hoy los Rojos... Perdón, el equipo de los Tigres está anunciando que adquirieron ya los derechos de retorno de Alfredo Amésaga o actualmente hoy en las grandes ligas. Así que todos los equipos están pensando ya en la fase de finales. Y recordemos muy bien que, Paola, que el año pasado el equipo Rojos del Águila le funcionaron muy bien los cambios. Como que de repente muchos no entendimos la salida de Steve Moss entre otros peloteros. Pero a final de cuentas el equipo es campeón con la llegada de Lorenzo Barceló, que la veíamos ahí en pantalla, y José Cobos entre otros peloteros. Sí, ahí está la situación. Lo único malo de esta llegada de Amésaga es que Kevin Flores, que estaba siendo titular con el equipo de los Tigres, va a ser un poco relegado a la banca. Pero hay que decirlo, los Rojos del Águila se han caracterizado por hacer movimientos a tiempo. Hay que decirlo, esto le valió el campeonato con la llegada de Carlos Rivera, de Frank Díaz, y sobre todo de Lorenzo Barceló y de José Cobos, que fueron parte vital en lo que fue el campeonato. Así que, a mi consideración, Cristian, un segunda base le hace falta a los Rojos del Águila. Muy bien, así que esa fue la información, por supuesto, en este arranque del programa. Y usted, ¿qué opina en Casita? ¿Le hacen falta refuerzos? ¿A quién le gustaría ver con los Rojos del Águila de Veracruz en esta recta final? ¿Cree que le hace falta un pitcher, que le hace falta un infiller, un tercera base, un patrullero? Díganos cuál es su opinión, por supuesto, aquí en Radio Televisión de Veracruz. Y el equipo de la semana son los Tigres de Quintana Roo. ¿Por qué son los Tigres? Porque el equipo de los Tigres alcanzó ya el liderato de la zona sur, algo que ya lo había ostentado desde el arranque de campaña, el equipo de los Delfines del Carmen. Y por fin los Tigres perseveraron y alcanzaron al equipo Delfines del Carmen en la cima, por el primer lugar de la zona sur. Así que es el equipo de la semana para la zona strike. Y bueno, este equipo realmente se vio muy bien en lo que fue su accionar en esta última semana. Y sobre todo enfrentando equipos del norte, Paola, porque enfrentar equipos como Broncos de Reynosa, entre otros, va a ser algo complicado. Así que Tigres ya logró un objetivo. Este equipo siempre arranca como que muy tibio en las campañas, pero suele de alguna forma afianzarse en la recta final de la campaña. Y hoy por hoy ya tiene el primer lugar Paola Ríos. Sí, ahí está la situación del equipo de los Tigres, que siempre es fuerte competidor en lo que es la Liga Mexicana de Béisbol y sobre todo en el standing de la zona sur, que ahí poco a poco fue sobre el equipo de Delfines del Carmen. Ya los alcanzó, ya los ha superado. Y hay que decirlo, los Tigres tienen un equipo bastante fuerte, este hay que decirlo, en el papel. Sin embargo, los Rojos de la Isla son los campeones de la Liga Mexicana de Béisbol y pueden dar muchísimo más. Han respondido al bateo, el picheo se ha mantenido a la altura. Y obviamente ahora van sobre el equipo de Guerreros de Oaxaca, le están sacando hasta este momento un juego de ventaja. Y el equipo de Leones de Yucatán, que también continúa ahí pisándole los talones al equipo emplomado. Jorge, perdón, Cristian, ahí está la situación. Hay que decirlo, los Rojos de la Isla rescataron varios juegos en la semana, entre ellos el juego ante el equipo de Saraperos de Saltillo. Sí, es correcto, Paola. Esa serie muy importante que vamos a ver a continuación. Patazo largo. Todo lo que sube profundo por el derecho. Vamos a ver, la pelota puede caminar y ya lo hace. Cuadrangular. Jorge Guzmán. Acaba de volarse la barba por el derecho. Parecía dominado, pero esa pelota extendió Susana hacia volar. Al país de nunca jamás. Sólido le pegó Jorge Guzmán. Se llevó por delante a Carlos Rivera y Paola. En la serie final tenía que venir Humberto Sosa. Rolling de frente al parador en corto. Dispara la primera. Aún en primera. Embaté y corrido. Como choqueador, Luis Mauricio. Sí, son diferentes. Y le va a ayudar a avanzar corredores al equipo de Mexicali. Y viene el lanzamiento. Sale Batazo la pelota. Se va. Se va. Y se fue. Conrón. Jorge Guzmán. Entre que si son peras y manzanas, Cristian, vale, Pancho. Y yo. Guzmán dice, yo bateo más fuerte. Por lo menos esta noche Guzmán deposita la pelota detrás de la barda del jardín derecho. Gran noche del cañonero de los rojos de Laila. Se va de 4-4 con dos cuadrangulares, tres producidas y dos anotadas. Sin embargo, los rojos de Laila también esta semana recibieron al equipo subcampeón, al equipo de releros de Aguascalientes. Y esto fue lo que pasó. Guarda bien aquí en esta plaza, Willy Sotáñez. Doble. Juele tazo. Y juele para doble play, que le digo apesta a la doble matanza. Así que amable fanático con este doble play. Termina anotando carrera el equipo de Aguascalientes, porque había corredor por tercera base. El Águila aprovechó la presencia de Sosa y lamentablemente no contaron con la presencia los rieleros de Carlos Rodríguez. Allá viene la jugada, bateo corrido. Agresivo Eche Reyes, viene el lanzamiento. Sale Batazo de hit. La toma Guzmán. Entra Baltazar López. Corre de segunda a tercera. José Amador. Abre un poco más que la tercera. Viene el primer envío. Sale Batazo. De hit. Podridito. Al jardín de la derecha. La meta viene Ibarra con el Batazo. Sale Batazo de línea. Profundo por el jardín izquierdo. La pelota pica y se extiende. Se va del campo. Entra la caja de bateo. Castañeda viene con su envío. Buana Cebedo. Castañeda conecta Batazo. Retrasado la pelota pica por el jardín de derecho. De hit. Anota Sosa. Uno y dos. Viene con su envío. Batazo de hit. Y lo van a mandar al plato. Y llega de pie. ¡Seis! León. López con su envío. ¡Apa, apa! Pelota afuera. Y relinchando. La quinta carrera de los Rojos del Águila. Viene Daniel López con su envío. Sale Batazo. La pelota arribita del campo corto. Pica de hit. Viene Sosa. A home play. Viene. Pepe Castañeda. La jornada es larga y viene más que digamos. Entonces mejor va a venir de Pisa y Corre. Ricardo Vázquez saca Batazo Profundo. Al jardín central. Corre el patrullero. Toma la pelota. Viene Pisa y Corre de tercera home. Bien, pero Aguascalientes evitaría la barrida. En esta serie pues ganó el juego dominical que fue adelantado para las cuatro de la tarde. Así que el equipo de Aguascalientes con un home run de Mendy López y otro de Willy Sotáñez se impondrían en el tercero de la serie. Vamos con el resumen. Jorge Guzmán tratando de ser algo importante como lo fue en la noche del jueves ante el equipo del Sarape rescatando ese único partido de la serie. Batazo holgado al centerfield. Allá la busca el patrullero. Lo techó a René Reyes que estaba jugando más adentro. Así que el negro Guzmán se le metió el pingo y se va hasta la tercera en el pecado. Va a llevar la peritencia. No, señor. Excedió su patazo porque el cortador que fue Mar Mendoza la puso realmente del monte. Se la pase por bolas para el hombre que ya está en la primera colchoneta, Leo Arauz. Y viene Mendy López con un globito. Globote, diría yo, pegado a la barda del jardín derecho. Vamos a ver la pelota que se va de cuadrangular. Una auténtica joroba por jardín derecho y que terminó en el bullpen de los rojos del águila. Cuadrangular y se lleva por delante a Leo Arauz y Mendy López que no esperó para después. Paola Ríos porque al primer pincheo que le depositaba Rodolfo Aguirre la mandó de vacaciones por el derecho. Con espinacas o no, el Popeye Dominicano acaba de conectar cuadrangular para el equipo. Será el sereno pero yo lo querría aquí en Veracruz. Lanzamiento de Aguirre, sale batazo de Omar Mendoza. La pelota pica y Otañez viene a trote lento, timbrando. La tercera carrera de los rieleros de Aguascalientes que ahora le dan la vuelta. Se mantiene Rodolfo Aguirre. El lanzamiento de Otañez, saca batazo largo. La pelota se va, se va y se fue. Hombre, Willy Sotañez, asesina a la barda del jardín izquierdo, Paola Ríos. ¡Qué batazo de cuatro esquinas! El hombre del flow. Ahí está el llamado rey de Veracruz, como se autodenomina Willy Sotañez. Vaya cuadrangular que acaba de conectar, recordando sus viejos tiempos aquí en el parque. Ya también con sus años de carrera, Omar Mendoza, lanzamiento de Montaño. Pelota entre el izquierdo y el central, la pelota pica y se extiende. Se va casi al pie de la barda, levanta. El patrullero de la izquierda, Carlos Ibarra, mete, lanzamiento. Tres y dos la cuenta. La pedrada rola, Carlos Zorrantia, dispara hacia la primera. Llegó el A-27, así que amable fanático del 6 al 3. Bueno, tenemos lista una llamada con Rogelio Acosta, compañero cronista de la revista Puro Béisbol, corresponsal en la capital del país. Él estuvo presente en el primer juego de la serie, de la serie roja, entre los Diablos y el equipo del Águila de Veracruz. ¿Cómo está, Rogelio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas noches, amigos de Zona de Strike. Pues así es, hoy, lunes, hubo béisbol en la capital, el único juego en la liga mexicana de béisbol, y sí, fue la serie roja, entre Diablos y los rojos de Hilaire, con resultado a favor de los rojos, 10 por 4. Y fíjate que Marco Quevedo inició muy bien en la lomita, un hit y dos bases por bolas en cinco entradas. En la sexta se cayó el picheo, y bueno, ya sabrán, bueno, cayeron un real y seis carreras en la sexta entrada, entonces el Foro Sol, que tuvo una asistencia de 1.583 aficionados, pues bueno, la gente se quedó callada, enmudeció, y bueno, los rojos del Águila batearon, 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 entre sexta y séptima entrada. Bueno, Jorge Guzmán se destapó con su cuadrangular número 11, y Randy Ruiz también con el cuarto en el sexto episodio. Por los rojos, por los capitalinos, Jesús López consiguió su tercer cuadrangular en el cuarto inning, y bueno, fue de lo poco a la ofensiva que pudieron hacer los Diablos, que realmente se mostraron inoperantes. En esta ocasión en la ofensiva, cuando se dice que la norte es la más poderosa de la ofensiva, y el sur al picheo, que bueno, respondió bien el picheo de los Diablos por las primeras cinco entradas. Y un dato nada más que te quería dar, Iván Terrazas, el terrible ya vio actividad, ya estuvo entrenando, y parece que en la serie contra los rojos del Águila se le dan las cosas, ya regresó de su lesión, y no sé si recordarán, la serie el año pasado, cuando los rojos del Águila visitaron la capital, el domingo el terrible Terrazas estuvo con tres atrapadones ahí en el jardín izquierdo, y de hecho les dio el gane en extra innings. Es correcto, así que nos da mucho gusto por Iván Terrazas que se lastimó, que se fracturó en la pretemporada de los Diablos Rojos del México, justamente ahí en la capital del país. Muchas gracias Rogelio, pues espera un duelo de muchas ofensivas, para lo que resta de la serie, y se anuncia que el veracruzano Roberto Ramírez lanzaría el miércoles, ¿es correcto Rogelio? Sí, así es, todo está anunciado que el miércoles, sí, Roberto Ramírez va a lanzar, después de algunos problemas que lo mandaron al bullpen, que lo desactivaron, sí, va a lanzar el miércoles. Muchas gracias Rogelio Acosta, corresponsal de la revista Puro Béisbol en la capital del país, gracias por tu aporte a Suana de Strike. No, al contrario, buenas noches, y hasta luego. Lo escuchó Rogelio Acosta de la sangre nueva, por supuesto, del béisbol en la capital del país. Y si bueno, escuchemos ahora una entrevista con Omar Mendoza, quien recientemente arribó a las 500 carreras producidas en su carrera en Liga Mexicana, un orgullo del norte de Veracruz, Ticuatlán y Poza Rica, se dispuestan, por supuesto, a la natalidad de este pelotero veracruzano. Sí, gracias a Dios, pues por fin, se nos dieron las cosas, ahí estamos batallando toda la semana, agarramos una recha negativa, pero los ánimos no cayeron y vamos a echarle para adelante. Sí, sí, nos ha fallado un poquito el picheo, pero pues están, yo sé que mis compañeros están trabajando para mejorar y vamos a echarle todos, tanto bateo como picheo, para salir adelante. Sí, gracias a Dios, ya las pasé, las pasé hace como 15 días, yo no sabía de eso, sino que un periodista me dijo, y pues muy orgulloso, contento de una estadística personal, o sea, mía, llegar a las 500 producidas. Sí, sí, tenemos toda la semana ahí contra Mina y Ciudad del Carmen, y ojalá, pues echarle todas las ganas y sacar una buena semana ahí. Hay las palabras de Omar Mendoza, el orgullo de Poza Rica, Hidalgo, Veracruz, y precisamente esta serie también trajo a un manager veracruzano, pero del otro lado, en la zona norte, Enrique Che Reyes, originario de Piedras Negras, Veracruz, y después vamos a escuchar también a Lino Rivera, manager de Los Rojos de la Hira, que habló de esta serie bastante complicada ante el equipo de Releros de Aguascalientes. Cuando se juega bien el béisbol, el béisbol te va a dar, cuando juegas mal no te va a dar, llevábamos seis juegos en fila perdiendo, era muy difícil porque estábamos jugando muy mal, afortunadamente hoy se jugó bien. Son cosas que pasan muchas veces, los muchachos quieren hacer de más, porque no están saliendo bien las cosas, y cuando quieren hacer de más, no salen las cosas. No puedo echarle la culpa, no nos podemos lavar las manos con las lesiones, yo creo que tenemos la gente suficiente para salir adelante, hemos jugado muy mal al béisbol, y mientras sigamos jugando así, no vamos a poder ganar. Para mí es un orgullo poder dirigir a México en cualquier división, pero recuerda que yo tengo trabajo en invierno, en la Liga de la Costa, y se me complica mucho para poderlo llevar a cabo. No me han invitado, y si me invitan pues veremos la posibilidad. Sí, sería muy importante que en mi tierra pudiera dirigir a la selección. Necesitamos ser más cojientes de la ofensiva, nosotros lamentablemente cuando nos conectamos a los rones, nos ponemos vulnerables muchas veces para conseguir carreras, entonces sí tenemos que poner la bola en juego, tenemos que buscar la forma de fabricar carreras para mantener, ya que el picheo de nosotros es el mejor de la Liga. Estamos trabajando en el contacto más que nada, limitar los ponches, aumentar la base por bola, nosotros no queremos agarrar mucha base por bola, entonces necesitamos hacer eso para nosotros, ser mejor a la ofensiva, no depender de cuadrangulares, necesitamos mejorar mucho el on-bay por cento, está muy bajo, y es lo único que me tiene preocupado, pero se está trabajando con los muchachos, se está buscando la forma de en ese aspecto mejorar. Son dos giras difíciles de ofensiva, vamos a tratar de nosotros mantener la bola bajita, buscar la forma de que nuestra ofensiva fluya, y que podamos hacer muchas carreras. Pues recordemos que el año pasado se enfrentaron en la final del norte, y fue Enrique Elche Reyes quien dejó fuera, por supuesto cuando Lino Rivera dirigía a los sultanes de Monterrey el año pasado, así que bueno, se enfrentaron una vez más, fue testigo el parque Beto Ávila de ese choque entre dos épicos madañeres de la pelota mexicana. Y bueno, Willy Sotáñez, otro que realmente se ha convertido en un trotamundo del vido del mexicano, ¿en qué equipo no ha jugado Willy Sotáñez? Y lo hizo para Rojos de la Águila de Veracruz, en esta plaza realmente conectó más de 60 cuadrangulares, y bueno, escuchemos la entrevista de Willy Sotáñez, que ahora está uniformado con los reneros de Aguascalientes. Sí, porque estamos pasando por una semana muy fuerte, y muchas preocupaciones, pero gracias a Dios, así es el juego, uno lo que tiene que mantener la armonía, y seguir trabajando, o sea, seguir enfocado, y darle lo mejor de uno a diario, y esperar lo que sale de resultados como hoy, en el noveno INE, que yo creo que necesitábamos esa victoria. Con el clas, muy buen cuadrangular, hiciste recordar viejos tiempos. Sí, no a mi Aguirre, mi pana. No, pero tú sabes, yo creo que tengo 10, ya es el número 10 de la temporada, rápidamente, gracias a Dios, y espero seguir dándole. Ya no tomo alcohol, como te dije, hace años anteriores, tengo ya alrededor de cuatro años, cero tequila, cero nada, o sea, me cuido mucho, en mi lamentación, o sea, y ya tengo dos nenas, o sea, tengo que pensar en ella, no en mí, o sea, ya lo poco, lo mucho que Dios me haya dado en este negocio, y eso es para ellos, o sea, y me gustaría disfrutarla ya, hasta que estén grandes, y me cuiden ella a mí, cuando yo esté viejito, o sea, que se hace la vida, o sea, gracias a Dios ya, tengo mucha paz conmigo mismo. Y bueno, vamos a decirle mucha suerte, y éxito también, por supuesto, a Luis Alonso Mendoza, quien lanzará el día de mañana, en las grandes ligas, y bueno, ¿por qué suerte? ¿por qué éxito? Porque no ha dependido de sí mismo, sino también, de que sus compañeros relevistas, no han rescatado partidos, o no le han conservado, marcadores, mañana tiene una oportunidad más, va a enfrentar a un pitcher dominicano, de apellido Deduno, que tiene apenas tres salidas, con el equipo de los mellizos de Minnesota, bueno, mañana va a ser en el estadio Kaufman, de Kansas City, martes 4 de junio, así que una victoria, dos derrotas, 4-63 de efectividad, ha mejorado en ese tema, Luis Alonso Mendoza, a quien le decíamos éxito, que es nuestro único veracruzano, en el béisbol, de las grandes ligas, Luis Alonso Mendoza. Y aquí tenemos el stand-in, cómo se comporta la zona norte, justamente cuando estamos ya en la segunda parte del calendario, los broncos de Reynosa, aparecen en el primer lugar, con 33 victorias, 26 derrotas, pero vean, nada más, que hay tres equipos, que están de segundo, a cuarto lugar, a un juego de distancia, los Diablos Rojos del México, Monclova y Saltillo, y aquí está la zona sur, en tanto que el equipo de los Tigres de Quintana Roo, ya ha saltado literalmente, el primer lugar, superando al equipo de Delfines del Carmen, por los duelos entre sí, a Oaxaca, en tercera plaza, Veracruz, se ha fianzado ya, en el cuarto lugar, pero está un juego de distancia, el equipo de Leones de Yucatán, Tabasco, Campeche y Mina, hoy por hoy, estarían sin posibilidades, y algo lejos, de la fase de finales, de la Liga Mexicana. Bueno, ahí está la situación del standing, tanto de la zona norte, como de la zona sur, pero cómo están los hombres encendidos, así va el porcentaje de bateo, lo sigue encabezando, el veracruzano Luis Mauricio Suárez, en cuanto a producidas, José Elastro Castillo, del equipo de Pericos de Puebla, lo encabeza con 78, le sigue Jafet Amador, el gigante de Muleje, de los Diablos Rojos del México, y de cuadrangulares, también está presente y lidereando, José Elacha Castillo, seguido de Luis Terredo, que esta noche se fue en blanco, con los Rojos del Aile, le sigue el ex Liga Mayorista, José Jorge Cantú, mejor dicho, cómo van los ladrones, de la Liga Mexicana, lo encabeza el dominicano, Freddy Guzmán, con 37 estafas, y le sigue Gilberto Mejía, también del equipo campechano, ahí está la situación, Cristian, compañeros, una liga que se está abriendo, por el lado del bateo, y el picheo también está ahí, apareciendo con los Rojos del Aile, en Robus, también Craig Brinick, de Aceros de Monclova, aparece en el tercer lugar, Cristian. Números de picheo, Paola Vanni Valenzuela, ha saltado ya el primer lugar, en cuanto al porcentaje, de carreras limpias admitidas, por decir que se le podría llamar así, en cuanto a los departamentos, de juegos ganados, Jonathan Castellanos, no ganó uno solo en la semana, sigue con nueve, y hay dos que se le han acercado, Ken Ray, de Yucatán, y Alejandro Soto, el zurdo, de los Guerreros de Oaxaca, en tanto que el departamento, de Ponches, aparece Paul Oseguera, por parte del equipo, de los droncos de Rinoza, con 82 chocolates, en segundo lugar, Ken Ray, del equipo de Yucatán, y José Pablo Yervides, el tejano de Monclova, con 73 chocolates, es otrora líder de este departamento, juegos salvados, hay tres que siguen peleando, en ese apartado, Víctor Moreno de Monclova, con 15 rescates, Luis Vizcaíno, que ha estado en gran parte de la campaña, como primer lugar, de Yucatán, con 15 salvados, y Gabriel Alfaro, un venezolano con Oaxaca, ha llegado a 14 rescates, en lo que va de la campaña, y Paola, ¿qué viene ahora, en las próximas series, para los equipos veracruzanos? Sí, los Rojos del Águila, el día de hoy, están, el día de hoy, enfrentaron al equipo, los Diablos Rojos del México, como ya lo comentaron, ganaron 10 carreras por 2, esta semana, van a estar, el lunes, martes, y miércoles, en el Foro Sol, ahí, enfrentando, a los Diablos Rojos del México, el equipo de Petroleros, de Minatitlán, va a tener, una visita, algo complicada, va a estar, visitando, el equipo de Rieleros, de Aguascalientes, esto, va a ser, martes, miércoles, y jueves, el equipo, también veracruzano, va a tener, la misión, de ganarle a Aguascalientes, que ambos, están siendo, el sotanero, tanto de la zona norte, como de la zona sur, respectivamente, después, los Rojos del Áila, van a estar, enfrentando, al equipo de los Pericos, de Puebla, esto, el viernes, sábado, y domingo, en el parque, hermano Cerdán, un parque, que se les complica, bastante, y vamos a ver, que va a hacer, Luis Mauricio Suárez, ante el picheo, de los Rojos del Áila, mientras que el equipo, de Minatitlán, va a estar, nada más, y nada menos, que en el parque, Francisco Madero, casa del equipo, de los Zaraperos, de Saltillo, que ya le hicieron, bastante daño, a los Rojos del Áila, Minatitlán, va a estar, en el parque, en Saltillo, viernes, sábado, y domingo, Cristian. Bueno, ¿qué te parece, Paola, la invitación que hacen, los productores del programa, para todo el staff, para Paola Ríos, para Giovanni Boron, un servidor, nos va a invitar, las emitas, el próximo fin de semana, en el parque, de los hermanos, Sertán, ¿qué te parece? Perfecto, ya me apunté, y de regreso, no crean que se me ha olvidado, va a haber bolubanes, para todos, en la serie, ante el equipo, de los Diablos, apúntenos, su box score, perfecto, muy bien, gracias Paola Ríos, nos vemos el próximo, volumen, aquí en Zona de Strike, muy buenas noches, y ganó el Águila, bueno, así que con este triunfo, del Águila, que venció 10 carreras, a 4, el equipo de los Lojos del México, le decimos gracias, y hasta la próxima semana, aquí, en Zona de Strike, y en Zona de Strike.